Toyota AutoNation of Leesburg presenta el gran festival latino, entrada gratis, cantando en vivo Bachata VIP, Yonel La Voz, mariachi herencia mexicana, Puerto Mendoza, imitador de Alejandro Fernández. Este domingo, 9 de octubre a las 10 de la mañana, ven con toda tu familia, 24 Plaza Street, Regalos y rifas de Tigo, Kaiser Permanente, Max Molina, para kioscos, llama al 703-763-6573.